Música 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 Muchísimas gracias por esta visita a nuestra localidad al señor Juan Carlos Escoto, secretario de Asuntos Municipales a los legisladores, al señor Fernando Salvi, José Luis Escarlato, Laura muchas gracias por estar, muchas gracias a vos por estar aquí a los concejales presentes, a los miembros del Tribunal de Cuenta y a todos quienes nos acompañan en el día de hoy un día realmente importante para nuestra localidad en donde satisfactoriamente podemos decir que el gobierno de la provincia de Córdoba se está haciendo presente ante los pedidos de ayuda que hemos gestionado junto con el legislador Fernando Salvi y que hoy vienen a darnos respuesta a los mismos nuevamente bienvenidos a todos, muchas gracias y por supuesto le vamos a dejar la palabra a nuestro vicegobernador Bueno, buenos días a todos un gusto poder estar visitándolos agradecerle, intendenta, por el gesto que ha tenido agradecer por supuesto el acompañamiento de los funcionarios provinciales y legisladores del departamento y principalmente destacar el trabajo en conjunto de todos, del consejo del liberante de la intendenta, de los legisladores, de los funcionarios que en caso de Juan es del departamento también y la verdad destacar dos cuestiones con las cuales venimos a cumplir una, todos sabemos, venimos ahora hace unos minutos de Río Tercero el gobierno provincial y por supuesto los intendentes y la comunidad toda en muchas ciudades a las cuales las inclemencias climáticas nos ha afectado y en el mismo sentido de trabajar entre todos ahí ya no hay colores políticos no hay diferencias ideológicas sino que creo que las nuevas generaciones hemos entendido que tenemos que trabajar codo a codo, juntos poniendo el hombro en toda la situación para solucionar los problemas de la gente cuando la gente nos elige nosotros todos los días tenemos que rendir cuentas haciendo lo mejor que podemos para mejorar la vida de ellos y frente a estas inclemencias del tiempo que azotan que la verdad son tremendas todos aquellos que fuimos intendentes y nos ha tocado afrontar estas circunstancias es muy difícil hay gente que casi lo pierde todo todo el esfuerzo de su vida y por supuesto que en ese momento toda la comunidad se exterioriza por eso agradecer a todos los que han trabajado trabaja la intendencia pero trabajan los consorcios la cooperativa la sociedad toda se moviliza frente a la urgencia y es por eso también que desde el gobierno provincial no le damos una mano sino que le hemos dado dos manos para que cada una de estas ciudades que ha tenido el sufrimiento de estas inclemencias ha tenido por supuesto la ayuda y el trabajo conjunto de las mismas y en esto hay que valorar y resaltar porque lo he visto yo desde la vicegobernación el esfuerzo de los legisladores por supuesto que ustedes tienen un legislador local a la cual si no habrá dudas más allá representar el departamento ha trabajado muchísimo para gestionar estos fondos y en eso es lo que venimos a anunciar digamos todo el relevamiento que en ese momento se realizó toda esa posibilidad de la gente a la cual el municipio detectó que había tenido diversas situaciones también estuvo hoy trabajando codo a codo Gustavo Medina representando al Ministerio de Acción Social en la cual han sido relevados por ambas partes y estamos justamente vamos a notificar de una ayuda económica de 139 mil pesos de acuerdo a lo que se detectó para cada familia a lo cual en los próximos días se les van a estar enviando los cheques y el municipio va a estar entregándole la ayuda económica a cada persona de acuerdo a los daños aproximados que se han detectado en cada una además de eso sabemos que la ciudad hay que ponerle condiciones la verdad que felicitarlos porque está muy linda pero sabemos que también hay que trabajar en el sentido para resolver situaciones por eso también se les va a depositar al municipio una ayuda en el tesoro provincial de 200 mil pesos también para ir trabajando en este sentido y ayudar económicamente en estos gastos extras que hay cuando suceden estas circunstancias pero más allá de eso había compromisos esenciales que son con temas puntuales que ustedes saben que Córdoba tiene en eso uno de nuestras yo diría señas de gobierno lo que ha tenido toda la historia de la Unión por Córdoba que es nuestro acompañamiento a la educación que es nuestro acompañamiento en materia de la infraestructura educativa y traemos también que ya van a ser depositadas dos anuncios muy importantes uno para el jardín Infantes Merceditas de San Martín en el cual es de 396 mil pesos con el convenio que ya se había realizado pero cumpliendo justamente los mismos y otro también para la escuela secundaria nada más ni a menos que con un escasubi en la cual traemos también 418 mil pesos para que puedan continuar la obra haciendo una ayuda aproximada de 1.153.000 pesos un gran esfuerzo provincial en materia educativa y en materia también para colaborar en la escuela felicitar a la intendenta por el gran trabajo y esfuerzo que ha hecho para nosotros es un gusto como digo estar bien acompañando los legisladores funcionarios juli concejales trabajando en este sentido todos juntos como digo yo hoy la gente lo que quiere es que nosotros todos los días aportemos soluciones y sabemos que esto es un aporte de solución en materia educativa en materia también de ayuda a la gente que ha sufrido estos lamentables acontecimientos climáticos y también para el municipio que los ha tenido que afrontar es un gusto para mí en nombre del gobierno provincial en nombre de Juan Esquiality poder estar acercando esta ayuda en nombre de todos los cordobeses muchas gracias creo que simplemente nos queda agradecer este buen gesto quiero contarles un poquito que este aporte para las escuelas son las ampliaciones que por allá por el 2011 había anunciado aquí el gobernador Juan Esquiality que hoy se están haciendo realidad esto es un aporte para comenzar con las obras porque estas obras todavía no se han iniciado que es la ampliación de cuatro aulas del IPEL 37 las cuales son sumamente necesarias porque hay un grupo de alumnos que no tenía lugar espacio físico en la escuela para poder tomar sus clases así que muchísimas gracias porque va a ser muy bien valorado por la comunidad y en cuanto al jardín de infantes para la construcción del Zoom y una batería de baños lo único que me estaría quedando pendiente para que se lo lleve como comutaria es la Escuela Biogenarismo Ponce que también teníamos una ampliación de tres aulas que también están siendo sumamente importantes agradecerles infinitamente que esto haya llegado este aporte de los 200 mil pesos que llegó para el municipio va a ser para cubrir erogaciones que estamos teniendo y hemos tenido para poder reconstruir nuestra localidad nuevamente ya que ahora nosotros la podemos ver casi normal porque todavía falta buena parte del trabajo a revisar todo el bañario municipal todavía tenemos que empezarlo lo cual lo hemos dejado para el último porque vimos como prioridad arrancar con lo que era la zona urbana así que bueno estamos terminando con esas tareas y esos 200 mil pesos son muy bien recibidos porque la verdad que tenemos mucho gasto de personal se ha duplicado el gasto de personal el gasto de combustible de las buenas máquinas y de todas las maquinarias que ustedes verán que funcionan todo el día mañana y tarde incluso sábados para poder reconstruir la localidad así que realmente muchísimas gracias y a estas ayudas que vamos a brindar a los damnificados a las familias damnificadas tenemos un monto para cada uno de ellos lo que suma estos 139 mil pesos que comunicó recién el vicegobernador que apenas nos entreguen los cheques en los áreas efectivos a cada uno de los damnificados bueno realmente muchas gracias y bueno espero que todas estas ayudas sirvan y estoy convencida que así va a ser para que Villa Estazú siga avanzando y sigamos trabajando todos juntos nuevamente muchas gracias muchas gracias al señor Escoto que al día siguiente del tornado y de la tormenta tan fea que tuvimos se hizo presente en nuestra localidad él es el que más estuvo a la par no es preguiso agradecerle también al que no está presente hoy pero que también se acercó a mi casa en ese día al ex intendente de Colonia Almada José María Peralta que aún está a cargo del FODEMEP en el gobierno de la provincia de Córdoba que también muy amablemente se acercó a brindar lo que él tenía a su alcance en su momento agradecerle al Ministerio de Desarrollo Social porque la respuesta que tuvimos fue muy efectiva y muy rápida las asistentes sociales estuvieron a los poquitos días en Villa Cazú y relevando todo y contarles que esta mañana tomamos comunicación con el Ministerio de Comercio e Industria de la provincia de Córdoba el cual nos dijo que el día lunes estarían acá haciendo el relevamiento de las cuatro empresas que nosotros pasamos damnificadas también por este temporal así que también confiamos en que ellos van a recibir algún tipo de ayuda por parte del gobierno le dejo la palabra al legislador Sari porque a lo mejor a través de la cooperativa como presidente de la cooperativa también tenemos unos daños importantísimos y bueno eso ya lo más resumiré gracias por la visita señor viceborrador secretarios y a los colegas legisladores concejales y a la intendenta y todo el cuerpo de empleados de la comisión de Bellas Cazubi la verdad que para Bellas Cazubi como lo he expresado desde el primer momento creo que hemos sentido el acompañamiento del gobierno de la provincia desde el primer momento cuando ocurrieron las cosas nos comunicamos vía telefónica empezamos a trabajar y a desandar por supuesto que en estos días como bien lo ha expresado la intendenta vamos a seguir trabajando sobre algunos otros aspectos que todavía faltan ya a veces sobre los daños más graves que son de las viviendas que literalmente volaron por el aire me parece prudente la actitud del gobierno de la provincia donde todavía se está trabajando lo cual no quiere decir que no se le va a prestar la colaboración y la atención desde el municipio y desde la provincia quiero hablar agradecerle eso porque por ahí de pronto la prensa me mira el municipio y los daños más importantes bueno creo que eso me parece prudente que tanto el gobierno acá estaba consultando recién al secretario vamos a ver de qué manera va a ser si de materia o vía dinero así que bueno agradecerle eso agradecerle también por la colaboración de la empresa provincial de energía quiero contarles a todos que en esa idea automáticamente el ministro Fabián López dispuso la ayuda de una cuadrilla importante de PEC que nos ayudó a poder poner en condiciones por lo menos para dar energía que fue bastante rápido bueno ahora nos toca la cooperativa todo lo que significa la nueva reconstrucción de todas las líneas nosotros tenemos un daño importante que lo hemos evaluado en más de un millón de pesos nosotros estamos haciendo las gestiones son cinco transformadores que se han quemado que hay que reparar más todo lo que la gente de acá del pueblo lo sabe y lo ven tanto líneas urbanas como rurales estamos trabajando hay un compromiso de colaboración de la provincia de lo cual nosotros no vamos a ser prudentes entendemos que también la provincia tiene que asistir se ha creado un fondo que es un fondo de catástrofe que se fue aprobado que como legislador lo había aprobado y siendo un legislador desde la oposición en ese momento justamente por la secretaria general donde tuvo a lo mejor algunos cuestionamientos fue quien desde la oposición hizo una ferma defensa de este fondo porque creía que era necesario y eso sumó prácticamente la aprobación de casi todas las bancadas esperemos que esto se pueda poner mal salida este fondo para los daños mayores que tenemos en nuestra localidad yo asumo el compromiso de trabajar para que esto ocurra así que lo vamos a estar comprometiendo a todos los funcionales aquí presentes también a los colegas legisladores para que podamos dar una solución y lo más valorable vuelvo a decir es que estamos trabajando como hijo del vice donador municipio y provincia como corresponde más allá de las diferencias o no que puedan existir o no y bueno decirle acá a Martín muchísimas gracias por estar aquí presente pero sobre todo por el acompañamiento personal hacia esta gestión así que bueno agradecemos también a los medios de prensa y decirle a la gente que tenga paciencia que no nos apuremos a hacer las críticas tanto para municipio o la cooperativa o la provincia o en su efecto la nación hemos tenido una difícil situación pero la vamos a ir solucionando entre todos gracias no sé si hay alguna pregunta por parte de la prensa yo quería hacer la de la radio quería hacer una pregunta no con el tema candente hoy en Córdoba cuál es la falta de acuerdo con los gremios docentes y el paro anunciado para el próximo lunes que Córdoba estaría entre pocas provincias o personas más grandes que no iniciarían las clases el lunes ¿qué reflexión le merece a usted si bien no es un ámbito específico sur claro me parece que digamos lo importante de los funcionarios es tener prudencia y justamente hay respetar a aquellos que están en la mesa de negociación en los cuales son los que van llevando las conversaciones y ustedes bien lo saben tanto del sector sindical como del ministerio de educación pero fíjate que nosotros hemos puesto como prioridad el tema educativo y la prioridad está acá venimos en el medio como bien ustedes lo saben lo expresó la intendente y el legislador en el medio de una situación problemática en materia como ustedes saben de un acontecimiento climático venimos a asistir con esta importante ayuda y te quiero decir que lo del fondo que se aprobó es parte de esta ayuda que el mismo municipio envió la gente o sea el municipio determinó a quienes hay que ayudar hizo un listado para que quede bien claro y las provincias a veces el listado auditó y son los chicos que van a llegar quiere decir que si hay otras situaciones habrá que hacer el mismo procedimiento pero lo importante de ese fondo y destacar la actitud de los legisladores que vos sabés que fue un largo debate y fíjate como hoy ya se está utilizando con esta rapidez porque el problema desde el punto de vista burocrático que a veces existe es la velocidad frente a estos acontecimientos pasan estas situaciones y a veces tarda burocráticamente para poder asistir mucho tiempo gracias a esta creación de este fondo ya lo estamos utilizando o sea para que porque por ahí digamos justamente cuando hablaban ese fondo ese fondo es el que ya está operativo para que vean como cuando la legislatura actúa con una decisión del gobierno como en este caso nuestro gobernador lo ha definido previendo estas situaciones este fondo que va a llegar de 139 mil pesos ya es ese concepto en el cual se da la plata a la gente y la gente va y compra las situaciones si hay otras situaciones de otra dimensión como la que relataba envíen de nuevo la sugerencia a las personas que le falten y el ministerio de seguridad va a acudir justamente con los recursos de ese fondo para aclarar ese tema pero más allá de esa situación estamos cumpliendo con un compromiso educativo que data de hace un tiempo pero más allá de la situación es para seguir trabajando y pensando que la educación es para nosotros prioritaria y ahí te puedo dar otra reflexión usted como periodista habrá leído lo que cobran los docentes en otras ciudades en otras provincias las diferencias que hay con los docentes de Córdoba y está bien que así sea porque nosotros queremos tener lo mejor pago posible a nuestros docentes porque creemos que el salario también garantiza en este caso una mejor prestación de calidad y la provincia está haciendo un esfuerzo enorme ustedes habrán visto lo que se ofreció en la mesa de negociación claro no es lo mismo 30% de alguien que gana 6 mil o 7 mil pesos 30% de que gana mucho más entonces el esfuerzo económico que la provincia hace tengan seguridad los cordobeses es el máximo esfuerzo que vamos a hacer porque nosotros queremos dentro de nuestras posibilidades que los docentes estén lo mejor posible y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que por supuesto comiencen la clase pero me parece también justo porque ustedes hoy están en debate y ustedes ven los números que también hablemos de cuánto de cuánto se discute en algunos lados lo que es un aumento de cuánto gana un docente o no de cuánto gana ustedes dicen también no siempre tenemos que estar un aumento pero hay que entender la realidad también de la economía en la cual estamos y más allá de eso la inversión en infraestructura la inversión en educación la inversión con los programas no nosotros estamos planteando terminar con las escuelas que faltan ustedes saben en algunos lugares salitas de cuatro pero vamos por las salas de tres entonces quiero más allá de lo que es la paritaria yo no estoy en la mesa de negociación por eso sería imprudente en mi caso decir o vaticinar cómo va a terminar esto pero quiero decir que la definición del gobierno provincial es hacer el máximo esfuerzo posible para que los docentes de Córdoba sigan siendo uno de los mejores pagos de nuestro país ese esfuerzo está garantizado y la propuesta económica que se hace es haciendo ese máximo esfuerzo pero aparte creemos y consideramos que la educación es el motor de desarrollo y en ese sentido no es que lo digamos sino que Córdoba está a la vanguardia cuando ustedes ven los diversos elementos como diría el ejemplo de ya plantearnos el desafío de ir por las salas de tres y no para cualquier lado sino empezar justamente por los lugares más vulnerables para que puedan tener más horas de clase para que puedan incorporarse mucho más rápido al sistema educativo podremos hablar de muchos temas más de la educación pero te quería un saludo de esa manera muchas gracias gracias a vos relacionado con el sistema que nos reúne aquí hoy entiende usted que todas estas cosas que vienen pasando inundaciones en un verano tormentas con fuerte viento en otro año tienen que ver con esto del llamado el cambio climático y si así es ¿cómo puede el Estado impulsar políticas más activas que no son rápidas pero para intentar mermar estos efectos de estas causas? si no hay duda que el cambio climático está afectando a Argentina al mundo cualquiera que tiene acceso a los últimos documentos inclusive hay un compromiso en los últimos documentos firmados por la mayoría de los estados en el cual está planteando el tema climático como el tema más preferencial para la humanidad en lo cual va a haber un trabajo muy fuerte en lo que es energías renovables en lo que tenga que ver en todo para reducir los efectos climáticos y a eso también sumarle también las condiciones que nosotros tenemos por los cultivos cuando faltan las rotaciones necesarias bueno ustedes lo saben muy bien son una ciudad como y una región como la nuestra yo soy del interior del interior este monocultivo que ha sido la soja también nos ha nos ha privado a veces la posibilidad también de absorción y también las obras que ustedes saben inclusive hace un tiempo atrás ya como intendente asistí a un encuentro donde ya estaban planteando en nuestras ciudades el cambio inclusive de algunas dimensiones que tienen que ver en materia constructiva por este cambio en el proceso climático con respecto a las lluvias o lo que pueden ser después las secas ustedes vieron que tanto el efecto del niño de la niña y creo que es un compromiso de todos de gobierno de ciudadanos de todos de ver cómo podemos trabajar a mitigar este clima que estamos teniendo y que naturalmente nosotros los humanos tenemos mucho que ver en este calentamiento global y en este condicionamiento climático que no es un tema que esté pasando les quiero decir solo en Argentina cuando nosotros tenemos acceso y viajamos por el mundo o ayer estuve con por ejemplo con el ministro de la producción paraguayo que estuvo visitando Córdoba y esto fue una reunión uno de los temas también que ellos sufren y bueno esto naturalmente hay que hacer obras tenemos que trabajar en conjunto también para bueno generar las canalizaciones pertinentes pero ustedes se dan cuenta y lo intendente lo sabemos el gran desafío que es porque los canales se hacen para lluvias promedio y muchas veces las lluvias superan cualquier promedio previsto en tiempo en corto tiempo con tremendas esas rafas de viento entonces a veces ni las obras alcanzan pero creo que tiene que ver muchísimo con el cambio climático sin lugar a dudas pero que nosotros bueno a lo que nos toca hoy estar en la situación de liderazgo tanto en una ciudad como en una provincia bueno tenemos que prepararnos tenemos que seguir haciendo obras y va a haber una muy fuerte política se los quiero decir ahora de energía renovable no solo en Argentina sino en el mundo esperamos que el presidente rápidamente tome las definiciones que hay que tomar en ese sentido y empezar a mitigar los daños ambientales que vamos generando en la humanidad y ir sustantando los elementos contaminantes para nuestra atmósfera y en general para mitigar los daños ambientales esto lo deben haber visto aquellos que lo siguen en los últimos acuerdos mundiales que se han firmado y está en agenda en lo que tiene que ver con y mucho más profundamente con las energías renovables solar eólica y todas las otras alternativas que tienen reduciendo las energías contaminantes y ustedes habrán visto también las inversiones que se vienen dando en lo que tiene que ver también en automóviles y todo buscando otras energías también y reduciendo todo en materia industrial de la misma manera y también la reutilización de la misma bajando lo que tenga que ver con la contaminación creo que es esto supera los partidos supera la ideología supera los países es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos yo por último termino lo juro si no hay problema estamos más tiempo más que una pregunta le quería hacer una reflexión para que usted se enganche porque los argentinos quienes estamos en las radios estamos mucho con la gente hemos notado un nuevo país pero también una nueva provincia digo nos hace muy bien que el presidente de la nación reciba a los gobernadores aunque esos gobernadores jamás lo votarían y quiero decirle que también nos hace muy bien que un gobernador o un vicegobernador reciba un intendente aun cuando navegue en barcos distintos porque el mal es el mismo así que nos damos cuenta de eso y lo valoramos mucho me parece que es una reflexión con la cual comparto y creo que tiene que ver con también una llegada de una nueva generación que no tiene que ver con edades tiene que ver con pensamiento a veces cuando hablamos de las reformas de segunda generación política y uno dice ah bueno porque son joven no, no esto hay que tener joven en la cabeza hay que tener reflejarse continuamente de ideas y yo creo que la gente por supuesto hay una etapa política donde cada uno tiene su ideología tiene juicios de valores piensa modelos de ciudad de país modelos provinciales ahora la gente vota y ahora es que vota elige los gobernantes entonces a algunos les toca ganar a los cuales conducen y a otros les toca perder a los cuales hoy tienen que acompañar y después ya vendrá unos meses antes de tiempo electoral ahora mientras tanto la responsabilidad histórica que tenemos si queremos construir en serio mejores ciudades mejores comunidades mejores pueblos mejores provincias mejores países es una vez que te tocó el lugar en donde la gente te puso y donde Dios te dio la fuerza trabajar en conjunto no hay que preguntarle qué signos son tenemos que acá tenemos distintas proyecciones políticas que ustedes lo saben y frente a un acontecimiento climático tenemos que trabajar todos juntos o acá alguien le pregunta al vecino de tal paro o la cooperativa todas las fuerzas cuando suceden estos trabajan en conjunto entonces tanto la nación como la provincia tienen que venir a acompañar el gesto y la verdad que yo creo que lo importante es levantarse todos los días tratando de hacer una acción en nuestro caso para mejorar la vida de los cordobeses en el caso de Suri para mejorar la vida de los vecinos de Acasubi en el caso de los legisladores que tienen responsabilidad provincial y en cada uno de sus departamentos y si hacemos bien las cosas no tengamos ningún problema vamos a hacer avanzar nuestras comunidades vamos a hacer avanzar nuestra provincia vamos a hacer un país mejor y tenemos que trabajar para eso para que la gente viva un poco mejor ya demasiados problemas tienen como para que las diferencias políticas le causen más problemas nosotros tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema y creo que hoy demostramos que el camino es ese que queremos ser parte de la solución ¡Gracias! ¡Gracias!